Concluyó el ciclo escolar 2015-2016 y más de 256.558 alumnos de todos los niveles educativos y poco más de 15.547 maestros gozarán de receso escolar en 2058 escuelas. La directora del Centro de Educación Inicial Indígena, Saclol Blanca Flor, comunidad perteneciente al municipio de Jopelchen, denunció que por la frecuente fumigación con glifosato y otros herbicidas en un plantío de Chile, ubicado a menos de 200 metros del plantel, ha ocasionado entre los menores cuadros de diarrea, vómito, fiebre, bronquitis, asma, papera y afectaciones a la piel, padecimientos que afectan a unos 23 niños. Y como cada semana, lo bueno, lo malo, lo peor y la polémica.